Historias para compartir lo que vamos a compartir hoy fue relatado y publicado oficialmente por un psiquiatra de Nueva York esto se titula El hombre de los sueños y uno se pregunta, ficción o realidad que en su momento fueron rescatados por distintas publicaciones como una gran curiosidad por saber que había detrás de esto el asunto comienza de esta manera en el mes de enero de 2006 no hace tanto un psiquiatra de Nueva York recibe en su consultorio a una de sus pacientes como un día cualquiera, como un día normal durante la sesión la joven le explica al médico que había soñado en repetidas oportunidades con un hombre al que ni siquiera conocía y lo describía como de calva incipiente cejas muy gruesas labios extremadamente finos en especial el superior mientras oía la descripción el psiquiatra dibujó el retrato del sujeto según los datos que le suministraba la paciente no le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa las cosas cambiaron cuando en siguientes consultas dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en su sueño el psiquiatra entonces decidió hacer copias del dibujo y los envió a varios compañeros de profesión meses después vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había filtrado en los sueños de cerca de dos mil personas sus apariciones son de los más dispares uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de papá noel otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio y un tercero aseguró que cuando sueña que vuela el hombre el misterioso del rostro misterioso lo hace junto a él pero nunca habla evidentemente el fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas una de ellas señala que el intruso es una persona real que tiene la habilidad de irrumpir en los sueños de otros otra teoría afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos bueno ya suena bastante disparatado ¿no? y la tercera hipótesis más científica indica que este rostro forma parte de la conciencia común con lo cual se abre un gran interrogante fundamentalmente para quienes nada sabemos de todo esto el hombre de los sueños la historia de hoy historias para compartir y todos así en la acción CC por Antarctica Films Argentina